Lucho Muñoz de Los Galos Siendo aquel anís de maravillas que eres tú Cómo deseo ser tu amor para poder llegar así Con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor y un gran deseo de escapar Más yo estoy lejos, más yo sufro Pues aunque sea de tu voz, de tu figura y de tu andar Hoy me elemento y me mantengo Don Fernando, ¿qué querés que le diga? Me llegó, me conmovió y sí se parece a la voz de Lucho Usted emana una paz, emana una caballerosidad, una gentileza Que se merece el sí, absoluto Tres sí, bienvenido a mi nombre ¡Felicidades! Siga la siguiente ronda Adiós, gracias